...va a ofrecer lo que cada oyente está demandando, pero también de alguna manera puede organizar pequeñas radios temáticas, permítanme la expresión en la página web, en el caso de la radio musical, en ese asunto, bueno, pues tendrá que trabajar más quizá la participación o los contenidos de los programas, teniendo en cuenta, aparte de la difusión musical, teniendo en cuenta que, bueno, la difusión musical en la red también se encuentra en otros canales, aparte de la radio, y todo esto con el propósito, de alguna manera, de fortalecer la comunicación radiofónica. A modo de síntesis final, me gustaría volver a retomar esa idea, yo creo que las radios, radio, información, comunicación, radio musical, están definiéndose en la web, creo que hay una serie de valores diferenciales de la comunicación radiofónica que siguen siendo válidos también en internet, pero teniendo en cuenta que estamos en un medio donde su naturaleza comunicativa es multimedia, y creo que lo vamos a ver en el próximo panel, cuando conozcamos experiencias como puede ser la de Radio Televisión Española, en la red o ICAT-FM. Muchísimas gracias. Le quiero agradecer a los ponentes que son muy obedientes, estrictamente en el tiempo, y eso hace muy fácil la tarea del moderador. Si os parece, no le voy a quitar ni medio segundo a Ricardo Baca, que tiene cosas mucho más interesantes que yo que decir, pero sí que me gustaría fomentar durante 30 segundos al menos la interactividad entre vosotros y nosotros, si estuviéramos en el mismo plano, que lo estamos, lo que pasa es que aquí estamos un poco más levantaditos, para haceros una pregunta. La pregunta es de este siglo, con lo cual habíamos nacido todos. El 25 de mayo de 2002 hubo un hito en la televisión española, en toda la televisión española, existía ya, había pluralidad de cadenas, o antes solo había una, dos, y entonces había pluralidad, estaban las autonómicas, y se batieron todos los récords de la audiencia, de la historia en nuestro país, con un festival que se llama Eurovisión. A ver quién se acuerda, quién representó a España en Eurovisión en 2002, y tuvo 14 millones de espectadores, ni el fútbol, 14 millones. Rosa. Rosa. Tú no, vale, que lo tienes aquí en el libro y puede ser. Bueno, está claro, a ver. Rosa, dilo fuerte, hombre. Rosa, muy bien. Pues efectivamente fue Rosa de España la que obtuvo 14 millones de espectadores en televisión. Y es importante, ¿verdad? Porque cuánto valerían los minutos aquellos de publicidad, cuando Televisión Española han cobrado la publicidad. ¿Cuánto valía eso, no? Lo importante que es la audiencia, medir las audiencias. Eso es dinerito que al final va a las cuentas de explotación de las empresas, y con eso hacen que todo este sistema, donde muchos de vosotros os vais a integrar dentro de muy poco tiempo, cuando terminéis la carrera, y algunos de nosotros queremos salir para terminar ya de una vez en estas historias, bueno, fuera de bromas, lo importante que son las audiencias para la comunicación. Y eso es de lo que nos va a hablar fundamentalmente Ricardo, ¿no?, en su intervención. Ricardo es el autor de este libro donde acabo de leer precisamente ese dato, y que es un libro que, para los que nos gustan mucho los libros, aunque nos guste mucho lo digital, muchísimo, pues tengo el honor de tener creo que el tercer ejemplar. Yo le he animado a que lo cuelguen internet, porque esto os puede ser muy útil a vosotros y a vuestros profesores, para conocer un poco cómo ha sido el puzzle precisamente de la audiencia televisiva en España. Entonces, Ricardo tiene un currículum extensísimo, es doctor en ciencias de la comunicación, por supuesto es periodista y tiene, pero aquí está, como experto en audiencias, y está como presidente de Barlovento Comunicación. Ricardo. Pues yo quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, por su amabilísima invitación, pero también debo descubrir, querido Ramón, que es que juego en casa, porque afortunadamente tenemos la suerte, Barlovento Comunicación tiene la suerte de estar trabajando con la corporación desde hace más de cuatro años, tenemos ese privilegio, esa suerte, y si estuviéramos hablando en términos futbolísticos, jugamos en casa, no jugamos como visitantes, ¿no? Entonces es un enorme placer estar aquí. Yo voy a hablar de esa cosa que me han asignado y encantado de que me lo hayan asignado, que es la audiencia. Un término que evidentemente es muy sugerente y tiene multiplicidades, es polifórmico de algún modo, y en ese sentido, como digo, para dejar fundamentalmente testimonio de ello, a pesar de los compañeros que están en la mesa, compañeros de radio de Antiguo, de la cadena SER, mi mensaje va a ir dirigido fundamentalmente a los estudiantes, si me permitís. ¿Por qué? Porque un gran doctor, el doctor Fuster, que es un cardiólogo eminente, que pasa su consulta en el Monsinaí de Nueva York, sostiene, y yo soy copio de él, que él tiene dos placeres. Uno, atender a sus pacientes, es decir, yo atiendo a mis clientes, a mis radios, a mis televisiones, a mis productoras, a mis anunciantes, y sobre todo, tener la posibilidad de mostrar lo que uno sabe. Poco o mucho. Cuando uno luce canas, como es mi caso, una de las mayores satisfacciones es dar clase. Yo a los alumnos, llevo más de diez años dando clase en la universidad, y me entenderéis probablemente la gente más joven, y yo digo que voy a dar clase no por el dinero, que evidentemente no es mucho, desgraciadamente, sería estupendo que fuera más, pero no ese es el motivo, sino porque, si me permitís el lenguaje coloquial, como estamos en este duermevela de las cinco de la tarde, yo creo que es permisible, yo voy a dar clase porque me pone. Y entonces estoy aquí, aparte por la amabilísima invitación y porque juego en casa, porque me pone comentar cosas de mi negociado, de mi oficio. Un segundo mensaje que quiero dejar a la peña, fundamentalmente, es que sin pasión, no seréis becarios, seréis precarios. Por tanto, si no hay pasión, es imposible poder ganar el futuro en cualquier cosa. Mirad, afortunadamente, Fernando ha sido prudente y no ha leído parte del currículum, pero, no por nada, insisto, es un tema de canas, pero yo tuve la enorme suerte de que con cuatro o cinco años, no recuerdo si era con cuatro o con cinco, por supuesto no había televisión, la radio no emitía todo el día, la luz se iba en Madrid permanentemente. No era una España en blanco y negro, era mentira. Era una, digamos, una España en color sepia, era un único color. Y en esa España, afortunadamente hoy muy superada, tuve la enorme fortuna de que me llevaron, entonces era normal ir a los programas cara al público. Y, como es natural, los de la peña que están aquí, que estáis aquí, esto les va a sonar, pues, como arameo, una cosa parecida. Pero los que tienen más de medio siglo, o más de 45 años, probablemente les encantarán. Y es que yo tuve la suerte y la fortuna de acudir a un programa en Radio Madrid, entonces no era todavía la cadena SER, porque era Sociedad Española de la Radiodifusión, a un programa maravilloso, que era un programa semanal. Por supuesto no había televisión, había dos radios en España, había El Parte, Don Francisco y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces era un programa de 15 minutos a la semana que se llamaba Matilde, Perico y Periquín, que os sugiero, por supuesto, que lo miréis en las bibliotecas, hay grabaciones, hay textos, es una maravilla. Mirad, todos los que estáis aquí, que tenéis 20, 21, 22, 23, digo estudiantes, ¿eh? Más o menos, ¿no? Estudiantes. Bien, si yo os hablara de que vosotros sois el público Coca-Cola, desde el punto de las audiencias, diréis, este señor viene a provocar porque es la hora del duerme-vela, y es verdad en parte. Mirad, Coca-Cola tiene demostrado, más o menos, tampoco es que esto sea una ciencia exacta al 100%, que quien a los 24 años no consume Coca-Cola, difícilmente en su vida va a tomar Coca-Cola. Por tanto, en un libro que yo hice hace 12 años, que por supuesto os sugiero, no se va a vender porque no hay ejemplares, pero sí lo podéis ver en la biblioteca, por lo tanto no es un ánimo mercantilista el que os anima, que se llamaba ¿Quién manda en el mando comportamiento de los españoles ante la televisión? Y, fundamentalmente, yo estudiaba todos los grupos sociales, entre ellos el de 13 a 24 años, que son los jóvenes, ¿verdad? Que sois los Coca-Colos. A todos los que estáis aquí, si yo os hablara de Matilde Perico y Periquín en términos del príncipe de Bel Air, ¿visteis el príncipe de Bel Air? ¿Os acordáis de cosas de casa con Don Urkel, el que se subía los pantalones? Pues imaginaos, 5 o 6 veces, o 7, 8, 9 o 10 veces juntas, príncipe de Bel Air, que fue el que hizo que Antena 3 unificara su posicionamiento de audiencia y que, de algún modo, junto con el debate, Felipe González Aznar, el que hizo aumentar su audiencia y, por supuesto, igualarse como cadena eminente en la década de los 90 y tal.